No la tratan de entender Hola amigos A la bestia wey, por eso se escucha bien recio Esta mamada wey, pues esta todo el pinche Esta el millón El pinche como se llama Invítenme a fugar A ver bandera Vamos a jugar una Vamos a jugar una normal En desplazificatoria Normalinchis, pinches Normalinchis, pinches, pinches Normalinchis, pinches, pinches Matraca para arriba Matraca para abajo Matraca para Que onda, que pedo, que mi banda Como andan o que, que onda mi ex son Que pedo, que pedo mi ex son, saludos brother Jalese mi A ver, a ver, dale tranqui A ver, a ver, dale tranqui A ver, a ver, dale tranqui Como que si hablan, como que si hablan Hola, hola, saludos mi alvarez, saludos brother Estamos jugando con el En que momento Volvió Kalahari, mapa En que, en que momento Volvió Kalahari, mapa más feo que Tú, parce Horrible Estás con mapa, no se me entienden ni verga No sepa que lo pidieron Está más, está más Está más horrible que tú Cállese y se disuelva Mejor lo que miro Que solo de plaza blind Saludos, saludos Saludos, saludos Aquí ando jugando con unos mancos 400 Saludos, saludos Primera sangre Gracias por hacer un buen like Este Muchas gracias por hacer un buen like, amigo Thank you No, no No Andrés Ay, 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 amigo No No, no Ay, no, no No, no No Serбуde No Gracias por compartirme Thank you Muchas gracias Es todo Que rollo Milton Hola Saludos Bro Que pedo Saludos Este Milton Que onda bro Que pedo bro La Kim Verificada Esta locura No la traté de entender Noche Porque buena la pinche Ay bueno Vérate, vérate Noche porque buena la pinche mentira Aguantito aunque te digan dos policías Arre, 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 arre Arre, arre, arre Ya compartí, pa, thank you Hola, Álvarez, gracias por compartir, bro ¿Dónde está el que me llega por la pinche espalda? Míralo, arre, luego la espaldera ¿Qué está pasando aquí? Vámonos Primera sangre Yo sabía que me la iba a pelar, banda Yo sabía Parecí Que perro también Acá hay un pinche campero escondido Esos pinche vatos son bien camperos Asesinato doble Lo tienen de loco Noche, noche, noche Noche Porque son tarde Hasta el último Eh, tú Eh, Exxon No te estoy diciendo Que no puedo compartir pantalla, güey De aquí en mi PC Si no se los comparto, güey Ay, güey Eh, Exxon ¿Cómo te puedo explicar a ti, carnal? A ver, ¿cómo te puedo explicar? Con peras, manzanas Te insito que misel no se va a poder, bro Inga, madre Saca las BR, papá Pues compárteme, papá Y ahorita saco las BR Hasta me las saco Si quieres, güey Esta locura No la tracen de entender Corre, 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 bro Son cosas del amor Son cosas que te dan Que te vaya bien Que te vaya con madre Baby, baby Mi amigo está jugando contigo ¿Qué onda, mi Daniel Herrera? Eh, ¿cómo se llama tu amigo, qué? Es que quiero el pase, papá Pues ¿Por qué sabes si te lo ganes, güey? Primera sangre Es de suerte, bro Capaz ahí salgas de primero Y vas a decir Una salita, mi Milton Una pena Pero ¿cómo me vas a pegar una cabeza, vos? Si estoy escondido Ay, te voy a parar Te voy a parar Te voy a parar No, crack Asesinato doble Tú, crack Pinche vato Estoy escondido Y algo así me da la cabeza Eh, compa ¿De dónde eres tú, qué, compa? Chiri, Willy Ni lianda Chiri Estoy en México Puebla Ay, perro Dicen que para allá sean los hombres ¿A que sí? No, güey No sean los hombres allá No sean los hombres allá Tachi te mató Hombre, ese pinche Tachi Y ahorita lo vamos a hacer Agarra Juan, ese pinche Juanito ¿Qué onda, José? Gracias por compartir No me gusta No me gusta ¿Cómo andas, Juan? Chécale Esta locura Buena, 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 buena Bien, 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 bien No pasa nada Primera sangre No pasa nada, bro ¿Dónde está la pinche raza esa, güey? Tachi, a ti andan parejando Con puro verificado No, pues ¿Quién sabe qué traerás, bro? Aquí lo maté De chiri, pa, güey Maté al Itachi Ay, ay, ay Me llegó el pinche Me llegó el pinche cubano Pinche cubano Lo estoy diciendo Que te llegan por la espalda, boludo Buena, 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 boludo No pasa nada, no pasa nada, boludo Mátalo A ver, ¿Cómo te llamas tú Para inspeccionarte y sacarte un clip? Alejandro ¿Orejandro? A ver, eh, pero no No, Alejandro ¿Cómo te llamas en el free, Orejas? Poderoso Poderoso A ver, vamos a ver a poderoso Vamos a ver a poderoso Orejandro Pone tu barrera Ay, le da un metro menos rush Ay, pinche, Alejandro Míralo Orejas Míralo 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 Asesinato triple Sí, ese pinche motiza La pinche motiza no me aceptó Yo voy representando Todo el mundo entero Ah, 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 ah La fe Ese Eh, como que ahí, bro Míralo Mándame un beso Te lo va a mandar Porque eres colaborador, bro Pero como que ahí No, no, no A lo mejor tú estás loco, güey Como que ahí Míralo Mándame un besillo, hijo Es para mi prima Y un caliente Pero como que ahí, güey Espérate Oh, la fe Que atrás Con su pinche madre, güey Ese pinche vato pega Buena pinche joel Primera sangre De normal De dolida y me extraña Dile que Corre, corre, corre Ese pinche tío No me pueden usar las tamas Digo yo, yo que las tamas No me la puedo usar A mí me gusta, pero tu prima Güey, déjate de mamá Para ir conmigo Baja uno Ese, ¿qué onda? ¿qué onda, tío? Gracias por decir Me trae, bro Hola, hola Saludos, brother ¿Qué opinas que ganaron Los chiquitines? No, pues ya les tocaba, bro ¿Dónde está el otro? Pues miro que perdido Andra, en vez de ayudar Cálmate, mijo Cálmate, cálmate, cálmate Cálmate, cálmate, cálmate Porque este bando trae un pinche Asesinato, doble Sabía, sabía que le iba a hacer una pinche Sabía que le iba a hacer una pinche motiza Cortarle en vivo si te matan Ah, me voy a cortar, pero Me voy a cortar, pero las pinches venas, güey A ver, ¿dónde está el otro pinche perro? A ver, a ver, a ver Ahí está, atrás del paredón Atrás del paredón No, no, la pared, la pared Ahí está, mira, ya ves, güey No, me iba a chile A chile, por tu culpa, güey Mira Una dosis de granadita Ahí voy Ahí voy Asesinato triple Matiza, porque te dice matiza Ay, 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 ay Ahí voy, ahí Espérate, es que estoy jugando una partida Esta locura ¿Qué pasó ahí en la configuración? Que bien forrados los baguetes van Ya lo regañaron No, 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 es que el micrófono como estaba grite y grite Y luego se escucha Se escucha así como que distorsionado el micrófono Por eso son poderosos El poderoso le apesta las patas De poderoso Ay, ay, ay Hola, hola, hola Primera sangre Lo intentamos, pero No pudo funcionar Ponejo, ahí está la parte tuya Puchita, hasta la espalda Te tocó, ni cuenta, ¿te viste? ¿Cuándo está contigo, mi poderoso achile? Yo creo que es más de lo que hablas Que lo que juegas, güey Uno, yo, güey Si por la espalda me han agarrado siempre Ahí está uno, güey Pero no se atreva, güey Por la espalda me han sumado No, no, no No, no Asesinato doble Ya te dije desde la otra vez que arre con la que voy a arre mijo ya te las abre Y luego y no me no mames no wey no la sensibilidad siempre te digo la misma bro Este pinche mildo no la salud bro Y voy a valer quesadilla bro voy a tener que Voy a tener que ir para allá como se llama Abrir la puerta wey Deja me escondo aquí Vaya se vuelve a ese bro Deja voy a abrir la puerta porque chile wey mi carnal se mama wey nunca se lleva allá wey Nunca déjale apago a estas pinches mamá porque Que tal si un pinche perro pone Pone rolas y voy a atarte esas cosas Llegué, llégueme, no me sirvas borradita Parecía Yo sí me enamoré Cálmate, cálmate, cálmate Primera sangre Asesinato doble Queda en manos de usted la partida, muchachos Asesinato doble Bueno, bueno, bueno mi Juan, es tuya, es tuya Juanito Es tuya mi Juan, es tuya Juanito Cómételo con la granada mi Juan Bueno pinche Juan, bueno pinche Juan Buena cabrón Mañana vamos a renquear, gíralo es todo mijo, sí, me ayuda, sí Ay, ojeta, que te va a ayudar, frijada No chivos, que rojo ¿Qué onda mi angelito? ¿Qué pedo para saludos? Este Milton, chonda Giovanni Ferrocarril Saludos bro de BR Ahorita vamos a poner código para BR, banda Vamos a poner código para BR No me deja compartir, no pasa nada mi angelito No te preocupes, boyfriend Yo si me enamore Bueno bandera, este Este es el nuevo código de BR El código es El código de equipo es 83 35 91 0 83 35 91 0 Ahí está el código de equipo Este pi Eh, si puedo coger Si te invito bro, entale Hola Giovanni Ferrocarril Gracias por compartir bro, thank you Uh 83 35 91 0 Ese menos es el código de escuadra amigos El que quiera entrar o la que quiera entrar Está completamente invitado Así que vemos Yo si me enamore Ya compartí Ya compartí Milton Gracias bro Ahí está el código Ahí está el código Y yo Hoy es noche de Free Fire Ahí está el código de escuadra 83 83 35 91 0 Eh Milton El tío Lo hace que le apareció el micrófono Alfredo Dile Ese es su chiquito aquí De hoy Milton Eh, que onda Que pedo Eh, no tiene micrófono Que tú Frecías Yo si me enamoré Invítame Salgo como Joker A ver Dónde está Joker Eh, mijo ¿Quieres que te invite mijo? Y a Chile Sin mamá No, no me apareces Mira, fíjate Mira No me apareces bro No me apareces Cris Patrón Está a ir Acá y allá Joker No está Vámonos Ya Eh, me dejado mi hijo de ingenio de mi vida Eh, digamos que la vida hay un desvane Eh, como se llama Ya está actualizado bro Refire Ya está actualizado Eh, pero eh Pruuuh Precias Creo que ahí tengo yo Uno bro Ese pinche Ay Hola mis títulos Que pedo bro Eh, títulos Saludos para Ravik Están jugando con el tío Lloy Me echa corta Perdón Perdón Ah, yo pensé que estaba muteado tío Lloy Te mamaste Eh, eh ¿Cómo que me mamé compadre? Mira Tú mijo Te invítame Soy no sé quién Y no estás conectado al chile Quédate compadre Pues mijo Te pongo un código Ah, no Como te dejo poniendo código Ahora que invítame Busque la chingada ¿Quién lo entiende ese vato tío Lloy? Ah ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Qué quieres jugar a R Y luego no te ha conectado? Ah Todavía no me conectaba Ya ves mijo Te la mamaste solo Antes me acabo de meter el juego ¿Cómo se ve o qué? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve bien? ¿Qué cambió o qué? Allá atrás en ¿Cómo se llama? En la isla Allá la isla cambió Y todo eso Ah, pero más en VR Sí, en VR Sí, en VR Y creo que van a poner ¿Pero por qué está aventando las granadas? No sé, güey A lo mejor es un enemigo No se regalaban un pase Si llegamos a 60 espectadores Voy a regalar un pase Aquí tengo una M10 Arre, 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 bro Eh, a Chile La M10 está colmadre, chulo A Chile A Chile, ahorita en esto Arre, arre con la cobarra La M10 está Uh Pero el turbador La mac, la mac, la mac, la mac10 La M10, bro Ah La escopeta, la escopeta es la grandota Ah, sí, 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 sí La larga La, la como le gusta ¡Oh, chica! ¡Este, güey! Yo te comí esto ha estado con Nintendo no. Yo te comí esto chata. ¡No has comido hoy! ¡Hace rato, güey! ¿Por qué? poner 6 Oye, te voy a fijar Juegos, 6, 5, y ahora no voy a hacer nada Voy a hacer nada a quien creo que usted es una grinda No, hombre, hue Come bien, feo Ha chica, ha chica Te estoy preguntando si me quieres ver, o qué Tapame la cara, compadre Porque estamos Te estamos viendo Estás en directo Si, mo... El sonido acá lo pusieron acá Eh, hombre, quién sabe, bro Este sonido parece el Free Fire Normal Creo que es el Free Fire Mac El otra vez el Free Fire Mac Ya no me voy a abrirlo y... Cuing, cuing, cuing. Marisol me gusta bailar. Un emba de 70, ¿na alguien le sirve? No, bro, gracias. A mi no. Eh, tío, lo veo apenas que bailes con Marisol. ¿Hoy sale el pase, pero? ¿Hoy sale el pase? Eh... Si, les conviene. Les conviene compartirme, amigos. Y... Quien sabe, bro, pero al chile yo no juego Free Fire Max. Antes y ahorita ya no. Antes yo jugaba Free Fire Max, pero... Deje de jugar. Porque no me voy a entrar y pues... Cosas de la vida. Son cosas del amor. Son cosas del amor. Ajá, estamos conectados o qué, tío, lo veo. Igual que sí, wey. No quiero saber por dónde, pero... Ah, seas mamón, tío. Este pinche perro. Salió. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el enchufe? Ah... Vájala, ven. Este pinche perro. Salió... Salió que quiere enchufar. Hay... Aquí... Aquí donde yo... Hay un chaleco al 3. El que lo quiera. Al... ¿Alguno quiere ser mi funda? Ay... ¿Está bien, Milton? Uy... Este, wey. Cámate tú, amigo. Chalupas y buenas. Hola, Jesús Flores. Gracias por compartir, bro. Thank you. Mmm... Sí, ya... Ya no me voy a entrar, wey. Por los pinches archivos. Es que... Eh, tío Luis. ¿Sabes qué? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Ah, vamos a tomar un mitazo del torneo, Tom. Ah, espérate, tío Luis. Espérate. ¿Qué onda, Jesús Flores? Me echa corta. ¿Qué onda? El torneo... ¿Eso hasta Navidad, que no? No, eso ahora no. Es junio. Hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente. El gueto, el 15, el 12. ¿Cuándo lo va a ser? El 21, no? Lo que pasa es que... Lo voy a planear para el 16. ¿Pero tienes, Milton? Bueno... La... La de media se escucha diferente ya, bro. Tiendo. No lo va a hacer, nunca lo va a la vez. ¿Que? ¿Y el 32? ¿Está no lo va a hacer? ¿Tengo gente, Flores? ¿Estás? Sí. No, no. No va a hacer. No, no, no. No se hace. Lo de media se hace. Subamos, subamos, subamos Dos, dos que se queden abajo Arre, arre, pero espérate, 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 mi hijo del Cálmate, cálmate, bro Buena pinche huiil Al chile penal le iba a preparar una granada, güey ¡Esta es mi Nina Glory! ¡Cóndame, Nina Glory! ¡Dale, Nina! Dale, dale, Nina, dale, Nina Uuuuh, ¿cómo anda, tío, Lote? ¿Qué dice, mi pegue? Mira, Nina, su pegue, anda bien, Nina Machín Hola, caray, ¿cómo anda, mijo, espérate? ¿Qué rollo? 7-0 Es de ahí, el tío Lloyd, se pasa de Ñonga Es de Mecha Corta, es de Mecha Corta Qué bien, perdón Deja Se, se los de señora embarazada Y me en internet Jejeje Y me hundió el Titanic No velo el otro, me hundió el Titanic Este vato, tío Lloyd, te habla Te habla ¿Quién? ESTE ¿El Luis? ¿El cual fumó o qué? Está buena es esa, está buena es esa El tío Lloyd le enseñó a pelear con él ¡Ah, mira! Abrió, abrió el, abrió el búnker y sí quedó nadie pa' nada Está bajando, da, mi Ale No invitaste Y luego ya se fue Me gusta que se muera Me gusta que se muera Te fuiste sin siquiera ¿Quieres jugar o qué? Para ahorita jugar de una Agarre con la que agarre ¿Quieres jugar? Esperate Esperate ¡Ahhh! ¡Jajaja! 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 A ver si pegan Arre arre ni nada, pues váyase metiendo Porque ahorita vamos a jugar bien machi Están en antena tío Ah ok, que voy En antena por la pared morada ¡Jajaja! Ese pinche vato pega bien Potente chului Pega bien turbio Dejase con el M10 Para darles unos buenos ¡Jajaja! 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 Ya lo vi, ya lo vi Está en la antena Está uno en antena, yo en la pared del izquierdo Está yendo uno Ese pinche perro hachete, güey Llega por la espalda, dale ahí Ahí lo tienen Ahí está, tú dale No te pierdas nada, güey No te pierdas nada, güey Haz lo que se haga para buscar para afuera, güey No me lo veas ¡Está tocado, está tocado, güey! ¡Está tocado, está tocado! ¡Jajaja! Llegó a lote, llegó a lote Llegó a su computadora, güey Yo lo voy a ayudar, yo lo voy a ayudar Ahí me invitas Milton Subimos, subimos, subimos Ya lo más seguro que yo he levantado, güey Sí, no hombre, al chile párame, pero ¿Cómo? Vale, ¿qué es la diña, güey? Esta pinche vieja me pegona, cabrón Si tienes una de las que me paraste en la tienda, güey ¿Dónde está pinche fuera? Ah, mira, tío, ahí a esta izquierda hay una tienda Ahí Vida, te da, güey Tú levanta sus patatas, güey ¿Qué onda, Kylis? Ven por mí, ven por mí No sé culetes, güey Ah, ¿quién levanté? Jálate el punto, alejate el punto, güey Ahí mero, ahí mero, bro Jálate ahí al... Ahí mero Ahí mero Dice, ya regreso Milton, voy a cenar sobre, bro Cénate esta sin tortilla Hola, mía, güey Gracias por compartir, bro Thank you, güey Te comparto para GPI ¿Cómo estás, güey? Yo tampoco he cenado Andamos con Fire Free Fire Bueno, yo tampoco ahorita voy a cenar, güey Te voy a hacer una gringa frente de ti, tío, güey Ahí están todos los vatos Ahí están todavía los vatos, güey Ya están todos sus squadres ahí, güey Bordeles por la derecha, tío, güey Por allá por... Dónde está el alley Me van a ver, ahí vienen buscando Ok, menos, menos, acá Caes, caes con arma Milton ¿Yo caigo con arma? Ajá No, güey Buena, buena, buena Bien, bien, bien Bien, bien Reciste muy bien, cariño Gracias, gracias por dejar esos hermosos likes, amigos Ya se la saben Si pueden, si pueden compartirme en grupos Comparteme en grupos Para hacerme viral Yo y el bioloid Ya en vivo es mi juego Yo tampoco no puedo venir a las canicas Estás viendo que no la armo Achille, yo siento como que mi mono corre como que bien excelente Y ya como que ya no le falta condición Oye, si como que corremos medio despacio, ¿no? ¿O qué? No, es que a lo mejor te debes de poner la habilidad de correr, güey A mí viene uno, ahí viene uno O ponte en pinoles Ay, cabrón No, 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 no No, no, no Ahí están, ahí, ahí están Todo el de ahí, güey, ahí justamente ahí, bro Son la escuadra, wey Eh, wey, que pedo con estos bichos escuadras Son bien camperos, wey Por el que no me canto de esperar Mira, ahí hay uno Ahí hay uno, tu boom boom Ay, Miguel Esa fue la pinche escuadra que me chingó, wey Chile Bueno, 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 bueno Te volví a probar Tu boca no pierde, cabra caramuelo Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Uh, 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 uh Nada, cámara, bro Y no te vaya a volver A ver, sé que lo hacemos Ah, cámese, cámese Un maleante quiere Creepy, 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 creepy Bala, baby, quiere Cush, 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 cush Hey, yo que pedo que bandera ¿Cómo andan los que? Yo ando con Mario, tío Mándalo dormir a la aguita A la aguita, mándalo dormir Dale eso para silla Tú, Pablo y todo Para que suerma Battle Royale El estilo de la batalla Es el cuarra, no Si traían la cuarra Esa, bol ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, mi Alejandro Antonio? Saludos, brother Eh, Madrina Glory, ¿sí me escuchas? Fuerte, claro Dale, Madrina Glory No, no, no No necesitas ni que la voz O sea, si la haces Tú Hola, Milton Esa es mi Monse Hola, Monse Saludos El tío le crió Free Fire A Chile viene un chingo de gente, güey Viene un chingo de gente Y al que no se le está yendo el internet Eh Ya podemos Simón, bro Simón, ahorita te invito Tú, mi hijo de los más Voy a invitar a la aguita también, bro Porque la aguita también quiere jugar Ahorita te invito Eh De repente como De repente como que se sale Lo jajo Ahorita te invito Ahorita te invito Ahorita te invito Eh, Milton La niña me está quitando todo No No Jajaja Abudando de tu nobleso No 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 ¡Pero pinche perro! ¿Quién me quiere mandar a dormir para mandarlo a dormir de un qué agua? ¿Pero cómo? Aquí tenemos paso. Arre, arre, arre. Te necesitas que choque. ¡Ah! ¡Ah! Están ahí arriba. ¡Ah, William! ¡Ya no me toco! ¡China, eso! ¿Quién está a ver? ¡Yo lo vi! ¡Yo privado a ti, mamá! ¡Ah! Dale, Milton, dale, tú puedes. ¿Dónde está el pinche perro ese? Andan arriba. Abandono aquí abajo, creo. Pero andaba otro. A mí me mató uno. Ahí tienes paso, ahí tienes paso, tú, Joker. ¡Buena pinche, Joker! Míralo, míralo, ahí está arriba. Creo que va a revivir. Va a revivir, va a revivir, Joker, vente, bro. Uy, se escuchó un MP40, bro. Míralo. Voy a haber revivido, güey. ¡Míralo! ¡Ay, qué baboso! ¡Ay, güey, subido! Este pinche perro lo regresé a la escuela, tío, güey. Asesinato triple. Asesinato triple. Asesinato. Tú como quiera quedarte ahí, bro. Para que protejas. Para que protejas, ahí los contextos. Tengo la suerte de bandido, bueno, ese pinche Milton, ese pinche perrillo. Perillo Mira, mira que hay uno Pero humo Asesinato Cuadruple Se le fue la luz Se le fue la luz, yo creo que debe vivir por acá por mi casa Siempre se va, tío, y acá Ahorita vas a pararte en calor, tío Lo matas de tranqui, bro Yo no sé tú Pero yo quisiera Amanecer en un Amanecer en un Todo pinche en un En Cancú Es que así va la rola, Elena Pero no me voy a terminarlo, ¿por qué? Hay gente ahí o no? Tigre Tigre es mi buen amigo Campeón, 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 campeón Tigre Tigrere Tigre Alguien tiene gente aquí, ¿dónde estoy cayendo? Aquí está, aquí está arriba, aquí está arriba el perro ¿Tú crees que a Tata siempre le digo lo mismo? ¿Tú crees que a Tata siempre le digo lo mismo? ¿Tú crees que a Tata siempre le digo lo mismo? Pero en confianza me confiesan Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, ya se vieron las lanzadoras Acá anda el lanzador ¡Dominando! No se vas, pinche perro Te robo al otro Te robo al otro Eeeeeee El tío Roi quiere loot Y yo le robé todo Más gente, más gente Te va a meter de manda el tío Roi Te va a meter de manda el tío Roi Te va a meter de manda el tío Roi Te va a meter de manda el tío Roi Está arriba, está arriba, está arriba Uy, te lo tocó Pero son más ¿Cuántos son? No, son tres Son tres, uno arriba de la casa Y dos por abajo Si Pero es que no más tengo Me la reballono nada más Eh, pero yo también le pegue Me la reballo Le dejé un tiro Si, quedó bien tocado Eh, pero yo también le pegué al carro Pero ya subió otro Ya subió otro Corre, corre, corre Miltronix, suena cabrón Miltronix Miltronix ¿Cae donde te gusta caerte, Eloy? ¿Dónde? Arriba del tronco Perdón Oye, qué grosero eres Oye, qué groserito, Miltronix Vamos a oír la partida ¿Qué onda, qué onda, amigo el martito? ¿Qué pedo, qué pedo, bro de saludos? Voy a meter al fin de mi corazón Ay, qué romántico Ah, cabrón ¿Quién fue ese? No sé A ver si hay un vato que le dicen la radio Echale la culpa Echame la culpa ¿La culpa? Por eso es que no me canto de esperar Y yo sé que algún día llegará Eh, ¿qué onda, mijo? Pues ya no me ve porque no quiere Siempre estoy aquí Un Fire Free Fire Bueno, cabrón Buena, 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 buena Muy bien, revivido con pistola Ah, todos los días Si quieres, préstame tu celular Para jugarle porque Se asomó Dice la voz de Eloy Y la nina mexita No, uy, uy, el agua Perdón Ay, güero Ay, güero Está dando miedo el agüita Va, que lo ve No te da miedo De repente el agüita Sí, güero A mí me da miedo el agüita, güero Y dice Pon un código, bro ¿Qué onda tú, mi Alex? Pues compárteme, bro Ahorita ponemos el código Ahorita en la siguiente Voy a invitar a los que ya me compartieron Y luego en la siguiente Pongo un código Saludos Un código Porque ni creen que nos vamos a salir Ah, sí Así no va Para que lo sepan Solito se descubre el agüita Solito se descubre Ya viste, Juan No No me gusta como se oye Cuando recoge la Las cosas del piso Se ve muy Se ve muy este ¿Cómo es la palabra que dice? Se ve muy pata Sí, se escucha Se ve ranilla, güero Se ve ranilla Ándale, ranilla Se ve man Dez ¿Dónde están? ¡Ah, Miguel! ¡Miguel! 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 ¿Por qué crees? Porque saben que es un pego Mira, fíjate, mira A ver, asómanse para bajar a uno Míralo, míralo, otro ¡Ah! ¿Por qué caen con barreras? ¡Acae, acá está uno! ¡Ay, se me acaban las balas! 100% seguro que lo bajo ese cabrón Hola, hola, amigo, Tony, es todo Tony, gracias por haber hecho un buen live, bro, y gracias por ser siempre honesto Tengo tiempo, gualas Ay, vino un carro, vino un carro, vino un carro Ay Te llegó una ruca, te llegó una ruca, te lo vi Ah, no, es de... Buena Me viene uno, me viene uno, aquí, me viene uno, aquí, mira Ah 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 Oh, me viene, chai Ah 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 No, no, no. Pinche perrillo compió. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde ese pinche perro va a bailar con la mamá? Ah, vea, mira, fíjate, mira. Claro que sí. Ah, se eliminó. Más te duró el pinche chistecito, güey. El del árbol. Aquí hay uno. Mi amigo. ¡No! Imparable. ¡Pinche pinche perrillo! ¡Cabrún! ¡Aquí dentro del árbol y el machín aquí sin perrillo! Buena, 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 brú. Buena, 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 buena. Dice, listo, güey. Es todo pinche Juan. Bueno, bueno, cabrún. Gracias por compartir. Hola, hola, Miguel. Ramos, salud, brúder. No te voy a contestar porque... Sobre esa agüita, aceptala, brú. Y acá si llegas a maestro... ¡Ah! Sí, sí, brú. Se puso... Esto se puso intenso, brú. Una vaina loca que me lleve a la... Nunca he sentido nada con... ¡Este pinche Nelson! ¿Qué onda, mijo? Saludos, saludos. ¡Enerdo, cuórtame el pelo, brú! ¡Enerdo, cuórtame el pelo, brú! ¡Vamos! ¡Ala, baby! Creo que viene el... No, 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 no. 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 Vamos a ver si aquí hay unas monedillas. Vamos a ver si hay unas monedillas porque yo no sé tú. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, dale tranqui, bro. Mira, aquí están las monedas justamente para parar a la madrina y yo... ¡Ajá, qué pedo, ya le levantaron a la madrina Glorys, yo me la te iba a levantar, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es que no me escucho, amigo, normalmente siempre se mueve al audio, así pasa y luego ahorita de repente no vamos a escuchar, van a ver, no más de repente se va a escuchar aquí y van a ver que de repente no más se escucha. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ese ocupado, bro, trabajando full, es todo pinche buena cabrón. El Toto anda trabajando full ready, yo no, y el Toto por eso ya no me ha venido. ¡Ah, el Toto! ¿Qué se ha hecho el Toto? Aquí está el Toto, justamente, justamente de él estábamos hablando, Tilo y del Toto, el Toto loco. Que te diga esto y lo que te diga, Tilo y lo que te diga, el Toto bodice, el cuero yo creo, el cabrón. Anda, jale, jale, ¿a qué hora trabajan? Oye, la güey se cerré como el pájaro loco. ¡Jajaja! ¿Qué onda, mi Toto? ¿Y luego qué onda? ¿Qué se ha hecho, caga Rey? El Esteban, miralo, el Esteban también anda ahí, un fire, free fire. Eh, tío, si ocupas un vato que acá, que electricista, ahí está el Esteban, güey. Un vato, un vato eléctrico acá, que tú digas, ah, chile, quiero que se machemusque la casa en un mes. Ah, no, 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 ahí está el Esteban. Sí, bonito, ahora es Navidad que me pongan los foquitos de Navidad, güey. Sí, esteban. Este es Milton, güey. Que se le quemen. Ya, andale. Y para que ahorres pintura también. Rey Edgar, saludos, brother. Ese pinche Gael, saludos, brother. Para que te vayas comprando otra pintura, tío, bluye. Porque la pinche, de repente, se va y... Eh, ahí en la zona, Milton, ¿qué onda? Pues vámonos, bro. Dos. Qué bueno que me dicen que ya se van. Cuéntenos, bye. El tonto anda a jale y jale, bro. Mienche, tonto anda acá. Vamos a aguantar al gabacho todo todo con el Eloy para que jales allá. De cortador de esa carne, bro. Se van a apagar una feria. ¿Dónde te deja aire? Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Es un escuadro completa. Es un escuadro completa. Ahí en la guita, con la guita, con la guita. El de quita 49. No está mal. Es todo, mi tonto, es tonto, pero ya la armabas, güey. No, si te haces practicar, ya la armabas. Nomás actualízalo. Ay, Miguel, Miguel, Miguel. Ay, los villacas están también en la... 75 también, gente. Mira, vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás, vete. Vete para atrás, señor, porque... Sí, sí. Sí, no, ya te vieron esos perros. Ay, no, p***. 10,5 güeyes ahí. Váyase, linda, váyase, linda. Vete, ve tu cuerpo, vete. Pártelo, usted puede, linda, usted puede. Ah, tú venía, usted lo hubiera. No, el corazón, no, tú, güey, tú tan loco, ¿qué? Mirta, un guamo, si vos... Espera un poquito. Anda en Panamá. Espero poquito aquí. Sí, sí, anda en Panamá el toto. ¿Con el Tropical Panamá? Dile cuánto por lo que hace churros. Ah, no, 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 este, no vende pan, yo vende. No vende pan, no, no vende pan, ¿no tiene patiquines, Glorys? Sí. Dale, dale, ponte uno y te va a hacer el corazón ahorita. ¡Ese p*** es Maito, güey! ¿Qué dice el Maito? No, no, ya. Sí, morir, nada, no hay pedo, váyase, váyase. Y el p*** corazoncito ahorita nos revive. Yo dije, uh, el tío lo iba a pagar a unas modelos. El Maito me anda a jale y jale, güey. Ni trabaja, güey. ¿Quién sabe a qué hora trabaja? Uy, pélamela por ocho mil, ¿eh? Oye, pero ¿por qué onda con el Maito? Ya, pélame, yo le dije mal. Pélame, pélame. Pélame por ocho... Ah, o sea, que quiere que le cortes el pelo por ocho mil pesos. Ah. No me acuerdo el pelo, yo, tú, güey. No me acuerdo cómo. ¿Y luego dice que le cobro ocho mil pesos por pelarlo? ¿Cómo es eso? No, 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 o sea, que si le das ocho mil y se rapa. Ah. Le voy a rapar a pel... ¿Cómo dicen a rapar? Pero la espalda... Hola, hola, mi junior. Saludos, bro. Gracias por compartir. Thank you. Es todo pinche duro, lo que hace por volver. ¿Qué? No veo un like, no veo un like. Ya entiendo, ya. Buenadena. Buenadena. Buenadena, a aquel le cuento ni nada, pero... Jiji, valió que se dilla. Solito se acompó. ¿Habrá gente aquí en Clock? ¿Y hay gente en Clock o no? No sé. No, como se ve. ¿Habrá gente en Clock? ¿Hay gente en Clock? Hay gente, hay gente, hay gente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo? Allá abajo. Ay, me van a descubrir yo. Así como veis el tío loco, tú no me. pero como que fue agüita es que a chile se hace porque también cambiaron las partidas y a ver voy a subir a maestro güey ni me había dado juez ay me meto en la granada todo se devolvió dentro de mí todo se derrumbó esa canción se devolvió a Dios y le derrumbó el rollo hay que escuchar esa canción de de todo fue en inversión al torre mar pero todo... ¿ya escuchaste o no la canción original? no, no la escuché pero... ah... ah no, no, pero... no sé que la había escuchado ¿que me hizo una gente en la roca güey? en la roca en la roca no, no la escuché no, no la escuché que asco que asco que asco que asco no, 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 no mami no tenía barreras güey inga turroña güey Tiene nada que hay 18 Vaya que sabía Y ahí hay uno ninux La ninux insa nux Ahí mero ahí tiene suano ninux Todo fue Diversidad Corredor Dígame que estás ahí Vaya Agüita Tu hermano te hace tocamientos o que Oye Pues que pinches preguntas son esas Mi tontón De repente como que la agüita lo veo medio sospechoso Espérate ¿A poco si Tilly? Eh tu Ali Soy Tilly La niña juega con estrategia Dice Oye Milton faz una pregunta Los pedos pesan oírlo Pues échamelos en la cara Tu vente Yo ahorita te digo Yo creo que esto es el nervio enojente Y asco Y asco El profe Bellón El profe Bellón El profe Bellón Es que lo que me da Es que lo que me da Ese es que lo que es El profe El profe Lo que es, es que lo que es Qué es lo que es Asesinato doble Mira atrás de ti viene uno Ese vato llevaba tres y lo ibas a matar El Agüeta ni un brillo, el Agüeta ni un brillo velado Vamos a jugar otra con el Agüeta Yo nunca quería venir a este lugar, pero mis escuelas fueron limitadas Ahí está el Ligio Pero ven tranqui, anda, déjame ¡Venga, no hay igual tos! No, ahorita no hay que ir No, no me dejaron mi cartazo Me dejaron de ir Se están dando las gritas acá para el royal el estilo de la batalla es el pili 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 si me estás viendo parte una gringa de ahí de frente no sé si me tenia puedo pasar el mando al agüita a ver como se avienta no sabes como se avienta el agüita se debe levantar un poco de ney si, un hielo y agua no sé, en esos tiempos se va a venir a ver como se avienta el agüita también pero bueno el agüita el agüita es que no te equivocas por esas palabras eh 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 mira agarcelo A darse mi chip Ey, ¿ya? Si, pobre de Dios, lo dejan nomas viendo Se dejaron bailando, yo lo dejo... Llevo gente, llego gente, llego gente Es una manchita No mames, se quita un chingo, wey No, 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 mira No, no, no Y me va a hacer en motel azul La muchacha esa No, vente, 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 vente Vente porque el chile va a estar buscando bien giño Míralo ahorita de la espalda Si lo... Si lo bajas, ven conmigo Vente, ven, 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 ven ¿Cuántas? ¿Cuántas? Acá, bro Están acá conmigo haciéndome moti Ah, atrás de ti Yiii... Bueno, 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 diolotes ¿Alguna caída? ¿Quién cayó aquí? Agüita Agüita Menos cuarenta y tres Agüita 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 Yo le presento una gringa ¿A quiénes le contradice? Hola, Diego Déjame confié Dice que nadie le interesa Pero... Hola, bro ¿Me escuchas, bro? No Invítame Entrale, bro A ver, ¿dónde estás? Bueno, deja jugar la última con el Agüita Tú Hey, invítame Ahí te voy a invitar, Miguelito Yo te invito, bro Ahí te voy a invitar a ti Al Alvarez Perdón Battle Royale, el estilo de la batalla. ¡A la 1! ¡A la 2! ¡A la 2! ¡Y a las 3! ¡Muerda que te mueras, payaso, y te mueras de hambre! ¡Aquí no hay gente, porque, hijo! No, nos vamos en las lanzadoras, nos vamos en las lanzadoras Estas caídas Ah No, esta picheagüita se tiró Se tiró muy bien Se tiró muy bien, como tiene en torneo Ah, esperate, me descalabraste Me apunto de bien Ay, estoy en reverso Me pongo al turno Oye, que si te pongo al turno Espérate Cuidate Lo trae todo sudado ¿A poco le quieres dar un lambidón? Oye, tu como sabes Te noto tan bien Estas aplastado Así como yo Estás jugando parado ¿Cómo juegas tú? Parado o acostado? ¿Cómo juegas? De nudo Ay, juguete Ay, juguete Ay, juguete Ay, juguete Ey, ¿tú agüita cómo juegas? Parado o acostado? ¿En pinado? En pinado Uy Ay, juguete Ey, ¿tú nena cómo juegas? Las costadas O acá abajo Ay, oreja No empiecen con sus albures Nooo, son preguntas sanas Nooo, son preguntas sanas Nooo, son preguntas sanas Y es el más sano Yo juego de perrito Yo juego de perrito Uy, el otro juega de perrito Ay, juguete Ay, juguete que más confianza le tengas sí, por favor ¡eh! ¿cómo es que no hay aquí? dígale que le gusta, niño ¿dú, man, cómo juegas? ¿dónde, hijo? gracias gracias este, amo ay, ¿qué vine a hacer para acá yo sola? ah, no hay gente no, no hay nadie ay, acá hay gente atrás yo juego a ser el estado porque no, me dejaba un soldo vamos con él no, ya, ya, ya voy a correr no, 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 agüita, no eh, dice el Michael que va sentado ¿qué? ¿qué van haciendo? agüita, ¿te van a matar ya, güey, vente? borra eso, borra eso, güey porque te van a censurar te van a bloquear, bro dile, pero ya ve, gente o se tiró una granja no, me da un pa de falda bueno, pero no se enojen oh oh brujo 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 como las conoces esas dos, güey se me hace que así lo alucina si ya sé aquí está una M40 M40 presta uno dice el Mike que te ama, tío, lo ve yo también lo amo también te amo, no ve Kimberly ajá, qué rollo, Milton salud, Kimberly saluditos dice, bueno me voy a ir a comprar mis calones de trompa de elefante oye, el otro uff tan bueno Milton, ¿por qué a nosotros nadie nos dice que nos ama nomás al tío Lloyd? ya no, pues nomás le dice el tío Lloyd el Mike Towers ya no, ni nadie ni el que pide dinero allá en la calle oye, que tiene este niño grosero pelado apenas si voy a decir agüita yo te amo pero ya no porque anda de grosero grosero, pelado lo voy a llevar la boca con jabón peloso el tío Lloyd tiene 19 centímetros ¿qué? que otro no tiene deja ahí deja ahí deja ahí yo tenía monedas ahí guardadas a ver tú el tío Lloyd come melotes y al otro día no lo siguen las gallinas llega, llega, llega llega me salen granos ¿o qué? ¿qué onda con este trim es del tío Lloyd ¿o qué? a ver a ver les gusta les gusta decirles ¿le puedo hacer te oloy? cosas duper díganle cosas lindas bátil ¡sí! ¡ajáe! me va pon- voy a- voy a- voy a- voy a ver esto poniendo y- y- ¡eh! ¡oh! 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 ¿De dónde nos está viendo el otro? Allá enfrente No lo veo, no lo veo Ahí está atrás, ahí está en el otro Ahí está atrás, ahí está en el otro Ahí está atrás, está en la N Sí, ya, páralo, páralo todo, ya lo bajé al otro Gracias, gracias Ah, está arriba en el, está arriba en el Mártelo, mártelo Sí, aquí ha andado uno, pero no se la pellejó No viste tú, mi agüita, cómo pego Yo pásale la traje, ¿sabes acá? Tienen que bajar Mejor que se ponga el hoy Asesinato doble Mira, chile, aquí anda, bobo Ya mató el de la L ¿Dónde tú, agua? Ya mató el de la L Sí, ya se peló Sí, ya se peló el perro Buenas noches, hola Esteban, saludos, broder Saludos, pan, saludos, broder Gracias por compartir Cristo vive Dale, niño Este güey Oye, yo lo hice Ah, que hay gente, que hay gente, que hay gente Hay gente, que hay gente Por ahí, ese W, ese W Ah, no, ya se fue para allá Yo lo hice, me juro, si no puedo Yo lo hice Dicele Esteban, que si usted está bien, huevudo Que le aguanta todos los cancos en ayunas Dicele Esteban Esta en la casa de madera, ¿eh? En la casa de madera Arre con la barra Sí Está solo, está solo, está solo En la segunda, en la segunda Anda buscando Monedas en la casa ¿Qué te parece si me peras No, la solita Hay que recuperar esos 50 puntos Que me bajaron, bro Llegamos los dos Buscando un hotel Un poco nervioso Míralo, míralo, que uno hay Lo baja el crack Asesinato triple ¿Qué hay de curso? Es mi casa en la casa de madera Bueno, la de arriba Arre, arre, arre La segunda ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué onda gallo? ¿Qué onda mi gallito? Ay, papocha, mi anchutas Hasta arriba, hasta arriba Ahí viene ¿Dónde, dónde, 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 dónde Ahí, ahí enfrente Ahí enfrente Ahí enfrente En la En la En la Ah, está en la casa En la de madera Bate, Luis Ahí viene Ah, mira Bajo al aire Bajo al aire Agüita, arremátate Si acá, arremátate Para revantarte Con el arma Asesinato cuádruple Tuve que bajarlo Tuve que bajar Ah, Miguel, 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 Miguel Ahí viene toda la escuadra completa No, 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 no Es una escuadra No, 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 no No, 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 no 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 No, pero quería levantar Pero no Ay, güey Tú puedes, agüita Si la gana Te voy a regalar el pase Pues nomás campea, güey Si la puedes ganar, güey Miren, con que te falten 10 Menos de 10 Ya Ya con la escena Ay, gente No, ¿pa' qué le Buscas? ¿Pa' qué le rasca los huevos al león? Ay, atrás Este 18 Era su amigo Era su amigo Tú, agüita, muy bien Muy bien, agüita Excelente, cabrón Sí, güey Chila Vamos a contigo, mi tebal Te pasas de cajuela, bro Te pasas, Nico Te pasas, Nico A ver, ¿dónde está el otro dato? Quiero invitar Que se llama Cascas, Cascas, Cuis, Cuis, Cuis Y el otro se llama Cuis, 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 Cuis Cuis, Cuis, Cuis Ahí está Yo nunca quería venir a este lugar Pero mis opciones fueron limitadas Métete las abritas Mis tebal Métete, bro Métete, mí tebal Métete, mí tebal Y si se empiezan las camionetas En caliente prenden las torretas Métete, mí me estoy de la cuenta Battle Royale El estilo de la batalla Métete de dentro No hay un deck Si el arma no Si el arma no El arma bueno Tu te avisas Quítete, politics Proceding Tiene mucho T풍 Dos Y Tregue 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 Dile que nadie tiene el ba... I will ensure the Yagami name lives on Arre arre con la cabarre Dale tranqui my friend Eh bueno creo que cayo gente we creo yo we no se No se si estoy confundido Diste que esta confundido Ay Dios Dios de asunto Estoy metido en líos Mando un ca en mi corazón Y si alguno te molesta tengo un arma en el cajón Míralo, uuuuuh Que comes que adivinas Es que me... No voy a seguir insistiendo Pelon ese Diego Saludos brother Cuando video para... Ay llore tu caime Este... Mañana si es posible mi brother Tiene gente Alex Ah dale, 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 dale El... Ale... El orejandro Y es una escuadra Es una escuadra, es una escuadra Si... Completa Completita Pues... Pues vamos pues Dale te va a subir un uro Buenas pincharle Buenas pincharle No se pero me lo voy a pegar No se pero me lo voy a pegar No... De un año Ya te las hagan me de ir Ya huiste por un año bro Y vamos por más Vamos por más juntos bro Tiene más gente, tiene más gente Tiene más gente Tiene más gente Ah ni para que me preocupo Si los va a matar No pues si... Como quiera que eso no... Que eso no si tira Un desnivel, un desnivel Hay... Ah... A chile te ha tocado dios ¡Ay, mi Dios mío! ¡No seas mamón, güey! ¡Buena! ¡Ay, no hombre, nos van a quitar como mil glorias! ¡Ay, no importa! ¡Ay, no importa! ¡No! ¡Me vale quesadilla! ¡Arre, arre! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada miedo a ir! ¿Cómo andan mis mermas? ¿Le vas a entrar o qué mermas? ¿Le vas a entrar o qué? ¡Pero en confiésame, confiésame! ¡Ese es mi Dieguito! ¡Ese pinche Dieguito! ¡Saludos, saludos, mi Dieguito! ¡No, hermano! ¡A Simón! ¡Arre con la que va, arre, bro! ¡Invítame! ¿Cómo te llamas tú, Jaime Daniel? ¿Cómo te llamas, bro? Para invitarte... Jaime Daniel... ¿Cómo te llamas, bro? Para invitarte, Jaime Daniel... Para invitarte, Jaime Daniel... ¿Pocos Huevos o qué? ¿Cómo te llamas? ¿El poca pinga o qué? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas, Jaime Daniel? hola mano, me agregas, te mando un mail y Jimmy Antonio, hola Jimmy, ¿cómo se llama? me compartes, sigues mi página y siempre compárteme para poderte agregar, salud bro de vaca ah, dejo voy bro, eh, por cotorreate con la banda voy por la de esta, cotorreate aquí como quieras, nomás ¿cómo se crejiste? ah, tú nomás se cotorreate pero que, ¿cómo? ¿no jugaron? no, no, de volar voy ¿cómo anda? ¿quieres bueno? ¿eh? ¿quieres bueno? pide la raza, ¿no está el gallo ahí? no, mira va a caer en los comentarios, no te vas a ver, super guay, te vas a ver ¿eh? ¿a quién invito o qué? la verga, se escucha bien, ah, güey, no te voy un entrenamiento, banda me voy a enseñar a tirar ¿qué onda, banda? ¿qué onda, madrina? un besote ¿eh? ¿cómo andas o qué? se escucha bien, machín esta madre yo casi no sé qué decir no sé qué ojo, no mames este güey no sé cómo va no sé cómo anda, se escucha un chimbo a ver dónde compongo no importa ¿qué onda, madrina? ¿cómo andas? ¿cuándo vamos a hacer eso qué? ¿cuándo vamos a hacer ese pedo? Yo soy escopetero, soy escopetero, mira la cámara, pero luego como voy a jugar, no puedo Tienen los botones Pues abrense de una vez, agarré un uber de una vez para allá Que onda, que onda, que onda la pared A ver, saquen click Aca, se ve un espantado No me conoce, no me conoce No me conoce, no me conoce No me conoce, no me conoce 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 ¿De donde se le baja? ¿Del celular o de la computadora? Es que no le quiero mover nada No le entiendo Ahorita te agrego Ahorita te agrego Ahorita voy a estar jugando con Subbitos Con suscriptores Ahorita en eso ando En eso ando El que me gane un PvP No arriesgo al diamante No se me jodan Ya esta loco Es que voy a decir Perra me da cuenta que creo que estoy en un convierto Regale a... Regale Ahorita me paso el PvP para regalarme un pase No me puse nada de corte Tengo el tiro Tengo el celular Tengo el tiro, apagalo No me hagas que escuparear una... ¿Cuándo me diste? ¿Cuándo me diste? ¿Cuándo me diste? que onda bandita que dicen ahi y como mira que pedo ah que te dice todo el pedo cuenta que este es el ojo de dios es el ojo de infurioso ya habia una cosa o que se puede decir eso o no que el otro me dice que no no se puede decir ah no me llegaste el precio la ultima vez acuerdate no te hagas como es cara estas viendo que apenas esta saliendo ah no has visto la greñita es otra es otra pedia es eh de una vez de una vez que estoy aqui aqui en el video ábrate ah ya se escucha menos ya se escucha menos madrid ya al menos el mandato no 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 que diga vete bien lejos vete la gorra vete la goma vete la gorra vete la goma no puedo decir las heridas se me olvida vayan sentados de mi carne asada voy a decir vamonos 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 ahi estan los k este pedo ya me lo que eso espérate tambien ese ya los instalo de hecho lo mande a comer ahorita le dije vete a comer vete a comer vete a comer a la chingada te voy a enseñar como se dan la cabeza ah no no se puede hacer eso aqui errea errea pero atras no me gusta porque duele de una vez de una vez estuve muy en directo me voy a comer no me gusta me voy a comer me voy a comer por cierto eeuuu nos 300 es 300 es 300 es 300 es 300 es 300 Ese tío te lo dedico irá Asu su perra Asu guau 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 Está bien difícil Es que no le atino al botón Pero pues no, no le puedo mover Porque es aquel wey Ya listaré la macriza Qué 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 Es que está bien difícil estar leyendo Y luego Estar leyendo y está Estar jugando y estar leyendo Estar jugando y estar leyendo Está difícil Aparte pues nunca la veo Mira, pierro No, no, no A ver, a ver Nomás enseña un poquito la cabecita Te voy a dar entre las cien Te voy a dar entre las orejas A ver A ver copale No, no 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 Gracias, gracias, compare Te estás ganando el pase a pulso Te estoy mandando el pase Eh, habla con él Habla con él Habla con él Habla con él Mira por estar viendo ahí algo que dice la Vámonos 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 Me siento como si me hubiera dado un pase Un pase elite No piensen mal Vámonos 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 A ver No me quiero cegar A mí no anden con esas mamaditas Que diga O sea, las personas que están bien musculosas que están chaparritas No piensen mal Ay, ojete Un vato que está bien feo Les voy a traducir todo lo que digan No son groseros Ay, fue su perra vida Una perra, una perrita chiquita Que salen así ¡Pinche! Ayudante de cocina De cocinero Mira que no se subió alguien Esto mato al pinche campero A ver camperito No se escuchan los ninches 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 Estás diciendo росerías Gracias, gracias Gracias, compare Jamás no te cortes el pelo conmigo Porque te voy a caer gordo Si te tranquilo Vale madre Solo juegan hasta la una Y son las doce Ah si Es lo que voy a hablar ahorita con mi manager Esto ya es explotación laboral No puedo ir corte gratis ¡Sobres! ¡PDP por pelo! Un saludo a toda la gente Ahorita también estoy en San Luis Me había retirado ya de este pedo De los estudios Pedro Hay que darle Hay que huitarse ¡Sobres culero! Lo estoy dejando hacer ¡Ey! ¿Cómo ando patrona? ¡Sobres! ¡Sobres! ¡Pura gente de la patrona! ¡Vámonos! Ahí se le volvieron los sesos Te estoy diciendo No me enseñes la cabecita Porque te voy a hacer garras compadre ¡Ya le agarré la onda! ¡Ya le agarré la onda a este pedo! ¡Ya! ¡Cálmate pinche Miguel! ¡Cálmate pinche Miguel! ¡Órale! ¡Órale JT! ¡Órale! 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 ¡Pinche Virulai! ¡Ja, ja, ja! ¡Petubi tiene bien pegado todo! ¡No se pasa adelante! ¡No! ¡Me capaz el culero me queda echar la culpa a mí! ¿Qué opinas de...? ¡Ah! ¡Ahí andaban los vatos! ¡No los mire! ¡No los mire! ¡No los mire! ¡No los mire! Si andaban por aquí cerquitas Un camarada ahí salió Bueno, varios camaradas salieron ahí en el video Mira, ha estado chido ver a esos vatos Que contaron chido Son unos pinches vatos sinvergüenza Andan, comen y comen todas las casas Pinches vatos descarados Ah, son unos youtubers que se van a los barrios A los barrios así que... Bueno, todos los barrios de Monterrey Estaban aquí cerquitas Aquí como unas dos cuadras de esta Pero no, amigo, no me tocó verlos Pero ya vi que subieron el video Pero ya vi que subieron el video ¡Eso es mamón! ¡Eso es mamón, compadre! ¡Fierre! ¡No! ¡No! ¡Por qué me matas si subieron! ¡Ey, si se escucha lo que estoy diciendo! ¡Por ahí no! ¡Eso perra madre! ¡Eso es hacker! ¡Ey, si se pongo el celular aquí! ¡No, dos veces al llamado! ¡Todo! Todo lo que tengo es gracias a Lirra Saludos, compadre Ya estás dormido, ya estás viejón Tengo que ponerme a mamá, wey Para ser tu discípulo, wey Y luego ya, cuando ya Me lleve la verga a mí, pues Ahí está, va a estar mi morrillo Salían streamers ¡Mona! Espérale, wey, no me suena La cabeza no me la enseñen Sin albur, porquera ¡Fierro! ¡Futan el chocho! ¡El chavo del chocho! ¡Aga! ¡Estos brazos! ¡Puedo jugar así! ¡Ah, no! ¡Así! ¡Te digo que se me vea este hook! ¡Grabajo! ¡No puedes poner rolas, loante! ¡Me quiere poner una rola! Sexy lady Ah, las mujeres no me gusta matarlas Mátame mi reina, mátame Mátame chiquita Mátame pero pedo Este culero No puedo wey, no puedo poner rola Este wey se enoca No me acuerdo como se le llama ese rollo wey Pero no se puede wey Vamos a poner una porky Vámonos Ricky Pues soy bien correlón Eh, vamos a jugar o que? Conectense Eh, conectense los dos Para jugar, ahorita el hijo de este wey que venga Es que este wey no hace nada Pero se me hace que haya venido hasta saltillo Mira, quieres ser amigo Dejate que se enfríe Eh, chile, ando agüitao, eh, ando agüitao Ando agüitao, ando al chile No se me vea, pero Ando treo Qué bueno que están ustedes aquí Para escucharme Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Me quedan cuarenta minutos Sobre, sobre Si wey, si se hace carnal No hay pedo Deja el huelo de cabeza nomas a este Nomás préstame las 5 minutos de la gloria Para mandar al de zona En ese tiempo te voy a hacer Te voy a hacer sentir la mujer más querida del mundo Buenas noches, saludos igualmente Ya duérmete, ya es tardecita Ya estás de supi Ay, güey, se escucha bien Bájale, güey El chile dog, el de los que se comen Me dijo la gloria que de aquí le bajé Sobre, Simón Ven los huevos, ahorita A ver, toma una foto así Toma una foto, amigos Y se le sigue ahí en la lista No, no, esperate, esperate Por qué Enina 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 El de los huevos Ol, la vez que tengo Es una persona normal, güey Yo tengo esteroide El de los huevo, anda ¡Chale! Parezco cantimplas ¡Miren! Yo estoy bien cuadrado, miren El Pili entra, ese biche... El Pili me dejó con 20 espectadores ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué hago? Buenas noches, saludos El que vino ahorita era mi tío, amigos Era el tío Loi Cali, hijo de Dios ¡Pelao! Ya acabé de detenar ahora sí ¡Ey! Yo también fui a cenar, bro Ya te la comiste y la comía también ¿Huelo el otro? A ver, vamos a ver qué pedo Ya, ya no existe ese pinche clan Ya valió quesadilla En pocas palabras, ya valió queso ¿Y si se enfiestan las camionetas? ¿Qué pedo, Bandera? ¿Quieren jugar conmigo? ¿Quieren que pongan código de escuadra? Ustedes díganme cómo está el pinche pedo para el orden al desorden ¡Vámonos! O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, fan, ¿siempre quitaron el otro free o qué? Sí, güey, sí quitaron ¡Saludos, bro! ¡Hola! ¡Saludos, brother! Sí, güey, quitaron Ah, no lo desinstalo ya ¿Quitaron el Free Fire Mag, güey? ¿No sabías o qué? No, no sabía Sí, güey, el Free Fire Mag Este es el abuelo de la noche Sí ¿Entra, Pili? No sé, pues, ¿qué es el abuelo de la noche? Escuadra de veteranos Escuadra de veteranos Escuadra de veteranos ¡Vamos! 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 Vale, vamos Vale ¿Se acercó a la caja? ¡Vamos! 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 No hay nada que... No hay nada que... Para el royal, el estilo de la batalla Pensé que era ese y la de que van a llorar Chif, ¿es mi rola? ¿Quién está ganando mi rola? ¿Quién está ganando mi rola? Izquierda, dale, izquierda Me gustan las chamacas El alcohol y la... Dice, y ese low fade Ay, chinga, ¿tú sabes de cortes o qué, bro? Yo nomás sé de cortes... Ese es de bandido Ese corte es de bandido Del gallo trae de cortes ¿Tú? ¿Te ves bandido, bro? Nah, mi chica es de bandido Es lo que le sigue de bandido, wey No te ganas, perra No te ganas Eh, no, como hablas tonto Pau ¿Quién está ganando? Dicen que... Yo no me di el f*** porque no me alcanza Si no es que no me gusta como me muevo Me muevo bien, me muevo bien pata, wey Me muevo bien pata, wey Tomate este band Está aquí arriba No te ganas No te ganas No te ganas Ya que se viente Daigo la venta Se va a aventar Se va a aventar Se va a aventar Se va a aventar, se va a aventar, perra ¿Dónde, wey? Se va a aventar, se va a aventar Oye, pinche vaca Corrieron más, wey Pepe, pepe, pepe Pepe, pepe Pepe, pepe Pepe, ya sé bro Se parece a mí, es que es mi hermano No más que, pues él tiene barba y yo no Eh, me daban dos bolas Sin pelos Pues déjate las dos yo Ahí va, ya, hay gente, hay gente ¿Quién quiere dos bolas? Venga, hay otro tiene el perro a las bolas Venga, hay otro tiene el perro a las bolas Venga, hay otro tiene el perro a las bolas Marra Eh? Cáile, cállate No me, me, me lo bañé ¿Lo bajaste? Wey Te quemó, te quemó, te quemó Murió ¿Eh? ¡Me da chispas! Me dispo, tío ¿Como que te ha hackeado este arma o qué? ¿O qué pepe? No Se mataron Ehh! Esa no te quemó esotra Eh, no la hagas así, mi reina Por favor Porque quien sabes como se me pone cosita JijijIC ¿Sabes qué es esa vocecita? Nomás no Foi como, como te diré Haio, cabeza reda Como cabeza de gai o ¿Cómo le diré, qué puto? ¿Cómo se la pondrá? ¿Cómo le diré? A ver, calmado. ¿Qué güey? ¿Cómo? ¿Tú estás dando un tiro con los botones? No, me traje. ¿Cómo le quito las paredes? A ver, a la fogata, güey. ¿Para cuál fogata, culero? O sea, a la... A la chiquitita. Yo la hice chiquitito y la puse hasta arriba, acá por atrás atrás. Fue la caminque. La caminque, y luego la otra la dejé, una la dejé aquí, aquí, mero abajo en lo que es. Es que tú lo tienes bien acomodado, sin culado, perra, los botones. Lo tienes acomodado así como si armaras el chile. La granada, espacio único, espacio doble. ¿Dónde está el Teban, güey? ¿Qué bonito? ¿Dónde está el pinche...? ¿Dónde está el pinche...? ¡Onda, amigo Oscar Santiago, saludo! ¿Dónde está el pinche mentiroso, güey? ¿Dónde está el pinche viejo mentiroso? ¿Dónde está el pinche Teban? ¿Dónde está ese pinche...? ¡Ah, qué bonito, güey, aventé a las paredes! ¿Dónde está el pinche mentiroso, con tu culo? Es que abre la mochila y es que se avienta todo, güey. Sí, güey. ¡Mamé! Sí, güey, abre la mochila y le quiere dar para abajo y avienta. ¡Está bogeado! ¡Está bogeado ese pedo! Está bogeado. No, güey. Está bien raro este pedo, güey. De la gloriación del pilis se mira diferente con barba Si Se mira bien bigotón Quiero verlo Por eso le puse pinche chilaquil Quiero verlo pelón Eh Con el puro bigotito ¿Me quieres ver pelón? Si Mándale foto acá No No cabe ni celula Ay juguete Es que traigo buen tallo wey No cabe ni celular No No Si ¿De verdad? Esperate Esperate Tu Oscar Hola Carlos gracias por compartir Pero tengo Ahí me la mejor Ahí me la mejor Luis Luis ahora porque no has puesto ¿Por qué nunca hable en mis comentarios? Siempre pones eso Es como ande todo A uno porque están reviviendo ya acá arriba Gracias verdad Hola Ay sí 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 Eh ¿Cómo está bien? Dicen que ya no puede Este Ya Traer muchas paredes no? No No Te dan un chico de barreras wey Te dan 6 Eh wey Y va Había una p*** de que La p*** de que Las 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 p*** de que Ya alcanzé una partida No 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 me has alcanzado una partida wey Te invito mejor La partida la que me meto hace rato No 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 la crisis es que we, jalando los botones a la vez eh gallo, dime una canción de antaña perra, de antaña llegamos a la disco y ya lo oigo cantar la pared y le miré, y yo le... bien loco, bien loco, bien loco a ver ahora tu, ahora tu, dime una canción acá de antaña espalda, 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 espalda tienes pasos fáciles? ahí voy, voy, voy debe estar aquí arriba el perro te dije que andaba ahí jodle! arriba, me lo río, me lo río no hay culero bien loco, bien loco, bien loco mira le vamos a estar ahí abajo también le voy a bajar a la vez corre bien machin el mono si wey corre bien recio ayo joderas esta más razón tal vato ese ahí abajo perra en la bardita Me chingotearon, me chingotearon, madrina ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Paro, güey, tengo tres No, güey, tengo tres cientos de monedas yo porque ¿Dónde estás? No seas mamón, lo que atrás me tumbaron Vaquita, 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 vaquita mu Retrocedo, leoすごita de mi bruta Oye chiquito Mira tu cuando estás metiendo el fad Que es lo que le digo Parece muy bonito Están acá arriba No Lo bajé Lo bajaron Asesinato Asesinato triple Ya baja a todos, ya baja a todos Te paro, denme botiquines de nuevo botiquines No, pero no digo nada, corre, corre, corre Ya ni dan ganas de jugar, ¿por qué me gusta? Ten, ten, ten Tenme aquí Ya te quieres retirar de Free Fire, ¿o qué, bro? No te huites, no te huites, morro Eh, no te huites Son rachitas, güey, que todos tenemos Pero ánimo, ánimo, compare Si llega, si llega Si llega Si llega No, si llega Si llega El hueque ha subido Ahí vamos, ahí vamos Debajo, marro, como en la agua Sin hoombro, hay de mucha gente Ta bien, te estaba un barco Pero vayan, se pasa, no vayan, se pasa ¡Aca! ¡Aca! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aaah! No, la verdad no sé Atrás de ti, Madrid No es culpa, no ¡Mira, Luis! ¡Mira el perro atrás de ti! ¡Mira, Luis! ¡Mira el perro atrás de ti! ¡Mira el perro atrás de ti! ¡Mira el perro atrás de ti! ¡Mira el perro! ¡Ya no ponga, ya no ponga, ya te pelaste! ¡Te juuro que deja de miedo! ¡Bájale, bájale el perro, ya! ¡No, no, no, no! ¡Joder! Bueno, 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 bueno Gracias por ser gananananananana Contéstame Mildon ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Nunca quería venir a este lugar, pero mi lugar es limitado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Battle Royale, el estilo de la batalla ¡El chile bueno me pasa mi iba a chile de edades! ¡Cállense de huevos como dicen! No nos deja nada Oye, ese significa Ya comí ¿Qué dice? ¡Ajá! ¡Tenemos gente! ¡Aquí hay más gente! ¡Aquí hay más gente arriba! ¡Arriba! ¿Dónde chiquita? ¡Sube, sube, sube! ¡Aquí no hay gente! H parliament Probablemente el push ¡Lhip mesa! ¡Lhip mesa! ¡Lhip mesa! ¡Lhip mesa! ¡Lhip mesa! ¡Lhip mesa! ¡Li � � dummer! Holitoigan ¡ hahaha! ¡Gente, gente, gente! ¡Bote carriers! chiquita siiii te panique de algún lado ya se van a todos los mataros oh mames wey pobre morro me habían tocado wey ese morro wey yo no wey wey yo le llego ahhhh conmigo es ramar esta rematando wey asesinato doble par de frente para donde puta déjate mamada revive 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 ya se la pelada le caemos marrón le tiré la esquina no 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 tienen armas wey ustedes son caídos ahhhh qué madre ya revivieron tira lio ahora vamos a caer la muerte si no te estoy diciendo ya revivieron los bases metelo metelo si te agrego tu por que no mira se escucha mira se escucha reyuu ay ay ojete esta bien tocado no no esta bien como siempre wey la niña la niña se robó uno y se peló hay gente hay gente no me lo ro no me lo ro ah no si me lo roben esta jugando esta jugando no el tc tu atawulfo ya no te emociona eso no atawulfo ya no te sorprende pero es un video como el del que el hijo ay ojete se la esta jalando pompeando y en todos lados hay gente yo como que te lo decían pompe harina que si la verga y el mar el video jalando la verga agregame pues espérate hijo esta viendo que todavía no salgo de partida como quieres que te agregue pásame tu facebook yo te agrego agrega la facebook agrega la facebook agrega la facebook venga yo dice la hueita que te va a mandar solicitud para que se la acerque en el facebook no se quien es no se quien es yo no veo la facebook yo no se cual es el facebook de ese morro wey la hueita pito chico ah 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 había gente en las otras tiendas calmado ah ya bien ah es un amor es un hotel chilo donde lo quieras ah ah ahorita te junto mas monedas para que yo te revivio y lo revives con armas es una que hasta que me gusta revivio vamos a partir de aqui voy a ir ah que viene conmigo que viene conmigo mero agarra 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 voy baj uno woiger инов au otro wey arrepado si te esta subiendo a la internet vivo enami we United me estan reviviendo ven venga 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 putate venga 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 putate venga venga их dos keep la maquillada, ¿comprendes? chingo hay gente acá conmigo, wey es super campero chingo ahí tiene una esquina, wey, tengo uno marcado me quité tres, wey, arriba me tiro patrón, ahí están arriba no para que no me peguen, bro para que no me peguen, bro no, ya no no, ya no no, ya no si, son dos, son dos asesinato cuádruple te moriste te moriste con el hielo con el hielo si, con el hielo si, con el hielo no, ya no no, ya no no, ya no no, ya no ahí viene si tú a tu hielo dominando a tu hielo a tu hielo del perreo a tu hielo a tu hielo a tu hielo a tu hielo gloria y enseñarle la pelona porque pa' esta fecha ya no voy a traer pelo se excitó, va? si quiero que me hagas así en las orejitas ya vamos a dormir buenas noches sobre, bro ahí nos guachamos mientras me muevo como Cristian Ronaldo en el área papá, me toca este toco eh, tristri lo que hay que acudó? tristri pa' pena pero no, no vas a empezar con que yo también te doy a ti porque te pongo un pinche un pinche codazo a la verga de volada, culero el hielo ay, me equivoqué cual pinche me equivoqué, wey? cual pinche, wey? cual pinche, wey? diez pasos tú, gloria no, no, no me trae una mina cual pinche me equivoqué, culero? si me ha venido el culo uy va a caer a la verga, se te mamaron el hielo claro bro, ya regreso hola, 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 hola ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está, ahí está arriba el tío no, no lo hagas no, no lo hagas a verga, lo va a caer no lo hagas a verga, esto lo puede caer mira, mira la Glo la Glo está ahí de visor atrás no, ahí están, ahí están Glo no no! dale te va a caer el hielo no los vi, no los vi ¡Ahhh! ¡Te van a ir a... ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, Kupare! ¡Ahí viene Tiliche! ¡Tiro al alión! ¡No, pues ahí viene atrás de ti, güey! ¡Sí, güey! ¡Ya lo viste la parada! ¡Ya ponemos un pastel a la gente! ¡No sabía que tenía un gran goto como! ¡Ahí viene uno por la izquierda! ¡Ahí vienen todos! ¡Ahí viene uno a la derecha! 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 ¡Ahí viene uno ahí! ¡Míralo! ¡Ajá! ¿Ese qué, güey? ¡Son otros! ¡Se mamó, güey! ¡No, güey! ¡El güey trae antena, tú, güey! ¡Mira, güey! ¡Ah, güey! ¡No, güey! ¡Ya mueve! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Tengo ganas de una paja! ¿Dónde estás, mi chiquito, para invitarte, Diego? ¡Diego, Diego! ¿Dónde estás, bro? ¡Para invitarte, Diego! Bueno, deja el reinicio, tú, Diego Deja el reinicio, bro En lo que entras, deja el reinicio ¡Haz código! ¡Eh, Diego! ¿No te tengo agregado o qué? ¿Si te tengo agregado o no, bro? Estoy en otra cuenta ¡Ah, pues pásame el código tú y entro, bro! Pásame tu código ¡Ah! 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 Diego, sin modo, sin modo, invítate, vente, vente tu, agüita, te va a invitar Ahí te va a invitar a ti el tío Eloy, bro Dieguita Ya, ahora sí, invita a Narvaez, Tito Eh, Diego, ese pinche de este, ¿qué pedo? Deja que vea el tío Eloy, no lo voy a quitar Ahí está, Diego, tu un momento Ahí está, dale, dale, ay, güey, estoy muteado Ahí está, ahí, ahora sí, es que estaba muteado, bro, estaba hablando con el micrófono, dale, 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 bro Me llame a ese directo, bro El tío Eloy ¿Te lo dan, güey? Dale Ahora pues No, güey, dale, 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 ¡Pictiles! 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 ¡Pura de papel! ¡Cobre milto! ¡Nos vemos mañana! ¡Arre con la cabarre, bro! Yo no sé tú, pero yo quiera amaneceré ¡En hora! Battle Royale, el estilo de la batalla Oye, ¿qué se escucha, bro? Vamos a darle el mando al Dieguito. Dieguito.com ¿Qué onda, mi Dieguito? ¿Cómo anda ese carro? ¿Cómo te parece la actualización? A mí no me gusta tanto, güey. Si no, ¿no te gusta esta? Espérate, tío. ¡Luy! ¡Gachondo! No, que si no le gusta esta, ¿le asustó? ¿Qué? ¿Eso vamos? No, ¿no te gustó? No, güey. Ya, casi no, porque... No, es el Tiki-Lock Clock Tower ni nada. Ay, güey. Viene un chingo de gente. Tú digo, viene más gente que cuando... ¡Ay, güey! Deja frente a los caspos. No te sale. Vejate con el caballo. Viene gente y ya hay gente. Y de todo tranqui porque vamos a reservar. Oye, yo siento madre. Ay, viguel, caí con una idiota. No, chas, mamón, güey Atrás de ti, atrás de ti, Diego, atrás de ti Ahí está, Diego, atrás de ti Diego Pero, Diego Diego mató a toda la espadra, tío, Luis Ah, no, van a... No, 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 no Asesinato doble No, 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 pero ya tengo 600 Yo me he cobrado 300 Por levantarlo Falta el agüita Ah, falta el agüita Ah, chinga, chinga ¿Por qué no me dices agua? Cate Es que como aparecían los dos ahí No pasa, aguanta Agüita, ¿por qué chinga? No me dices agua Dice que ¿Pues qué o qué? Pues no habla el agüita Tú sabes que el que no habla Tú es jodido Dios no lo escucha Dios no lo escucha Lo vas a cuidar Está ahí abajo Si te vas a dejar tu chingadazo Trae ganas de bailar Me llegó un mion bien loco ¿Pudas? No trae ganas de bailar Una cumbia La de pura sabrosura Y puro vacilón Eloy Narváiz Salpista Apenas ir a un baile de esos chingadazo Ah, jameque Anda solo este hijo de su chingadazo Pura sabrosura Y puro vacilón El Eloy Narváiz Le va a meter el chompón ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto le viene Narváiz? Prenda Nába Eso fue Agüita, ¿qué les pasa a ustedes? Bueno, dice este Dios Está abajo del puente Está abajo del puente Alguien que tenga 300 monedas Porque arriba del tío Loia Ahí van a cobrar 300 monedas tengo 200 un muetón 300 y cuéralo pues y cuéralo es todo nina gracias por compartirme bien ven mi tón para que quieres que vaya contigo me da tengo 300, me estabas pidiendo no, 300 te cobran aquí wey paralo tu, te cobran 300 yo apare ahí uno en 300 Aguanta, 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 aguanta. Ah, están en la tienda, están en la tienda, bro. Están en la tienda, están arriba, buena de dos, wey. Arriba. Ya sabes, no, que se te baja tu teléfono, wey. Eh, no, ya se baja la promoción, wey, dame 100. Ya con 100, agüita, 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 agüita. Ven. Aguanta, aguanta, aguanta. Tengo ese guapito, wey. Están arriba, Victor. Buenas, cabronillos. Asesinato triple. Bueno, ven, perro. Uy, tres pasos. Niña, wey. Niña, Diego. Buena, 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 buena. Es lo que me gusta, cabrón. Eso es su actitud, su actitud. Saludos, perro. ¡Cándame en tu niño! ¡Saludos, perro gallo! ¡Wow, wow! Es lo que me gusta de estos canijos, cabrón. Y la actitud. Es la actitud de que no los mata, estos vatos. Así es. Autoestima alto. Estamos. Actitud. Es lo que necesitas... Es lo que necesitas para triunfar en la vida, cabrón. Actitud, actitud. Esa es la actitud. Así es. Y un saludo para el tío Loic que le apesta las pinches patas a queso. También. No se quede bien. Así es. Salud. ¡Uy! Hábanme las bestias, crack. ¿Dónde está? ¿Dónde está la banda? ¿Dónde está la banda? Teoluy, ya me lo paso a crear el maestro. Teoluy. Teoluy, ya me lo paso a maestro. Teoluy. Ya me lo paso a maestro. ah aunque se falta wey como no se sube si wey a un bemen wey faltan como no 100 como no ah no si como 150 pero yo creo que si subo wey si puede si puedes si si pero si puedo nunca había subido pero si subo wey pues si llega llega aqui nada es imposible no lo perdi la esperanza ya wey cuanto te falta el habitado no wey me falta como 50 nada no 50 no como unos 150 puntos ya si no 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 escucha no estaba esperando nada la noche solo era uno más hola amigos de mi canal el día de hoy vas a traer un nuevo videito de free fire soy el milton como dar unos cabeceros vamos por esos cabeceros me puede dar unos cabeceros pero en la vida real yo también quiero hacer un directo contigo aquí en 3 fire aquí nada es imposible nada más comunicarse al 00 hasta que se distingue el dedo ok vamos por esos cabeceros vamos por el triunfo para agarrar la mano el agüito se la come ay, ay, damos tío, aleluya a la agüita le gusta sabe que como que la alegra ay, de reversa te viene lo digo protegeme señor con tu espíritu ya sacan los días que hay el tío rodillo eh y la queso oye, ¿quién inventó para acá una granada? yo, yo, yo ¿por qué no hacen eso? nada más para agarrar la teléfono entonces, mento, ¿por qué usas a piguelos y ya casi no sirve? ¿por qué no es que no sirve? pues si ya tiene la red que te da paredes ah, te da paredes, entonces le da barreras a todos esa ¿estás viendo qué? es como solita la cosa ve tus paredes, güey y se ve como que está cargando algo sí, pero yo, yo pensaba que porque era el pingüino yo pensaba que era eso sí, güey y luego, cada vez que bastes va subiendo de nivel y va más rápido, güey y va más rápido te sube te da las paredes mamá, mames, crack no sabía, crack eso le quiero unos cabeceros en la vida de real distinta ¿qué estás diciendo? que dijo que quería unos cabeceros tujidos no, mames uff no digas cosas, marihuana ay, güey tiré las pichas entonces, me voy a poner ¿qué me puedo poner? en vez de la pantera, ¿te daba espacio? bote del chaco el chaco, pues te da te recorre la distancia de las granadas la salita va lejos que podemos, que podemos dejar de todo ya, güey, pero el pinche el pinche de 10 años y no me dio nada, güey el pinche el pingüino no, güey en las partidas, güey ya no hay paredes, güey esa madre te tiene que dar a fuerzas y cada vez que vas basado, güey te va a salir de nivel entonces ya no hay paredes en las partidas no como que no hay paredes en las partidas, güey sí, ya hay paredes partidos, tiene los huevos mira, ya tengo tres ya me llenó antes mínimo unas 30 pero, bueno, me voy a tener más 5 era del siglo mira, mira, ahí arriba va uno para el bunker va uno para el bunker ahí hay una moto míralo tí, güey ya, 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 ya llégale, 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 llégale tienen paso, tienen paso, todos tienen paso ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que necesitas! ¡Que tienes el echador! ¡Tasquilo de cera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La bestia! ¡Ah! ¡Escolo seco! ¡Que ja! ¡Deja los secos! ¡Geby y Wesley! ¡Escolo en polvo,fully! Ya, ya! ¡La bestia! ¡Escolo en polvo! ¡Escolo en polvo! ¡Sez,àngoy! My Tower baby Eh, May, estoy jugando con el tío Pinche pinche May Tower Te extraña el tío, te extraña el tío Tú, May Me quita unos pinches modelos, May Porque Milton no toma Vamos a ir a cervecería Vamos a ir a cervecería Yo, May, el de loba Estás muy morro Estás muy chavalo Estás muy chavalo Yo ya tengo 18 Mira, yo Todos los 10 cumpleaños, güey Dice tío Luis Te invito a dos cuentas, amor Te invito a dos cuentas, amor Dice tío Luis Amor Dos cuentas de que De que te quede Que te quede tras el echador Ah, en el caso de Diego, por favor Te invito a bros Dice tío Luis Yo ya tengo silenciado Dice tío Luis No, o sea, dos cuentas pagadas, ¿no? Cubetas 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 Ya, ya por sus bienes Que ya por su cuenta Ah Una cubeta ¿A qué le gusta la cubeta? Si te dejan o no te dejan, May No vas a tener que pedir premios como mil tumbas Si Porque es alguien A la gente A la gente A la gente En la Pinta de carro Ay, cabrón Asesinato doble Pero bueno Es pedo, güey, no es pedo Por acá viene otro Es todo, es todo Dice el Mike Que él no pide permiso Tío Luis ¿Eh? Dice el Mike Que él no pide permiso Sí, 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 sí Dile Luis Me parece excelente Excelente Está pena decirte A cervecería ¿Qué vas a pedir ahí en la cervecería tú? ¿Eh? ¿Qué vas a pedir de tomar ahí? Clamatito Algo light, algo light Clamaterre Si venden clamatitos, me amaito, güey Clamaterre No, pero Milton ¿Qué pedo tú, Fresia? ¿Eh, Fresia ¿No tienes micrófono o qué, güey? Toma Toma Ay, Miguel, Miguel, Miguel Aquí traigo un pinche mi grojonote Ay Cójate, cójate Ahí hay en la tonta Yo lo voy a matar Yo lo voy a matar Ah, jaja Sí Pero sin armas, tío Luis Porque a Chile Nomás tengo 300 monedas, güey Ahí sí puedo caer Oírlo, me mataron Simón Yo te pongo Simón, cae aquí, cae aquí Yo te pongo un... Yo te pongo ¿Cómo se llama? Una barrera No No Ven, ven, ven Yo te pongo Ya te pongo aquí una barrera Al que está marcado 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 No, madre ¿Dónde estás, Diego? ¿Dónde estás, Diego? ¿Dónde estás, Diego? Hola, Diego No, no, ya se paró Ya se paró Acá está tu luz Acá está, en la otra En la otra, bro ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí donde yo estoy Mira, aquí donde yo estoy Mira, aquí donde yo estoy Mira, aquí donde yo estoy Atrás de ti Atrás de arriba Atrás de arriba Se me ha movido ¿Qué? Te pongo que divinas Dominando ¡Dominando! Te lo voy a ir a parar Ah, qué asco Lo agaste, Diego No, hombre Aguardo, agabudo Espaldero Se está parando, se está parando Se escucha Entonces, ¿qué es que pulas? Sí, te lo hablo aquí Oye, abajo Mira, hace que lo tiro Me paro Protéjeme, señor De tu espíritu De tu espíritu Sabe como que Intentate lo que me pedo pluma Jejejeje Revolución Racha de asesinatos Mira, no andes tirando bien Porque lo voy a ir matando Racha de asesinatos Soy malo, soy un chico malo Malo, malo, malo Eres chico malo Ratero ¡Claro! ¡Larpeo! ¡Larpeo! ¡Para se va! ¡Por favor! ¡Pecemos la esperanza! ¡Nada! Racha de asesinatos Racha de asesinatos Ahí voy, ahí voy, bruno El sitio de la salera se descapacitó No sé cómo te ves volviendo, pero te matan No, mira que salgo, güey Qué bendición Ojos Esa pincha en Milton es un insano No puede Carlos, seco Seco Que bote Pero aquí está el celoso Celos de señorita Quino Celos de señorita Quino, por favor Sí, de agüita Brote Déjeme Un escapeón Le agüita, no sirves de granadero, tú ¿Dónde está agüita el vato? ¿Dónde está agüita el vato, güey? Tengo 10 paredes Tengo 10 paredes Tengo 10 paredes No hombre, yo quiero pero balas No, 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 yo traigo 8 No, 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 yo traigo 8 ¿Balas de qué? ¿Balas de qué? Aquí el vato no tenía balas AR Fíjate, fíjate tú, fíjate Dios Inventario de mierda Inventario de mierda Mira, mira el puncho de inventario de mierda Enventario de mierda Racha de asesinatos Enventario de mierda Se ve que ese güey tenía balas Y la güey tenía franco tirador Y 10 paredes Ah, pero no hay paredes, era No hay paredes Pero todos los niños se pueden agarrar No hay paredes No hay paredes No hay paredes No hay paredes Listo, si la puedes ganar Conmigo, en fin ¡Cobre! Racha de asesinatos Si la ganas, se la... ¡Ce las que! ¡Ce las que! ¡Ce las que! No! Racha de asesinatos! A la pinche Milton! Se la gana un po! Racha de asesinatos! Buena cabrón! Ha! Un agregue un pinche Milton! ¡Hola, baby! Ya mira, y bueno, bueno. Mi corazón me amí el diulo y ta, 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 ta. Good. El nombre de Yagami, Willis. El corazón siento me empieza a palpitar. Llevaba tiempo sin eso experimentar. Cámate, cámate, porque ya no se ve esta madre. Ah, me ignora el tío, no te ignora. Y, bueno, bandita, muchísimas gracias por mi directo. Muy, muy, muy agradecido con su apoyo. Hoy, siempre, mañana, todos los días. Nos vemos, nos despedimos. Que tengan un excelente noche todos y todas. Descanse, muy buenas noches. Nos vemos en el directo del día de mañana. Goodbye. Descanse, muy buenas noches. Los quiero. Bye, bye. Chau, chau. Uh, chau, chau. Nos vemos. Gracias por ver mi directo, amigos. Muy agradecido con su apoyo. Siempre, mañana, todos los días.